La Casa del Convalesciente, tu compañía de equipos médicos con su especialidad de las máquinas CPM, celebrando sus 30 años brindando calidad de vida a sus pacientes. Acreditados por Medicare, trabajamos con tu seguro médico. Y ahora contamos con la nueva división de productos veterinarios. Acreditada por el Departamento de Salud de Puerto Rico, estamos localizados en Carolina en el Comandante Industrial Park, número 917, 787-774-0800.